Los patinetes y bicicletas eléctricas son ya una constante en los entornos urbanos y tienen en torno a 9 millones de usuarios habituales en nuestro país. Pero al igual que los coches o las motos requieren de un mantenimiento preventivo para evitar averías siempre costosas y proteger a otros usuarios de la vía y a los peatones. Esa puesta a punto en un patinete eléctrico ronda entre los 40 y los 150 euros, de los 50 a los 180 si se trata de una bicicleta eléctrica, según Euromaster, especialista en el cuidado y mantenimiento integral del vehículo, que ha puesto en marcha su primer taller con servicio a la nueva movilidad. Por ello, y con el objetivo de instaurar en los usuarios la misma cultura de mantenimiento que se tiene con el coche o la moto, Euromaster ha identificado los puntos críticos a revisar y las operaciones que deben hacerse y es necesario conocer. Así, en un patinete cobra especial importancia el estado de la batería para que pueda circular. Otro elemento es el neumático, que en el caso de los patinetes tiende a sufrir pinchazos en la vía pública ante los baches y demás deformaciones del pavimento. También el estado de los frenos, de la iluminación y de los sensores de aceleración son claves para la seguridad vial. La bicicleta es otro de los vehículos que se ha extendido por las zonas urbanas y además se ha sumado a la tendencia de la electrificación para que el usuario pueda valerse de un pequeño motor y le dé el suficiente impulso en carretera. Esto equivale a una mayor complejidad que la bici clásica, ya que además de neumáticos o frenos, el usuario debe velar por el estado de la batería y del software.